Ok, ¿listos? ¿Usas tangan? ¿Eres femenina? ¿Te gusta el relajo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jal Guerrero, bienvenidos sean a un video más. ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien porque yo el día de hoy estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Como ya pudieron ver aquí abajito en la cajita de descripción, el día de hoy me va a tocar hacer el video de respondiendo 100 preguntas en tan solo 5 minutos. Hola chicos, estoy muy pero muy nerviosa porque la verdad no sé qué tipo de preguntas me vayan a hacer porque para hacer este video me va a estar acompañando una persona muy pero muy especial que posiblemente todos ustedes ya conocen y que va a aparecer aquí en estos momentos aquí conmigo. Voy a hacer la magia, ya se la saben. Una, dos, tres. ¡Ey! ¡Hermana Dori! Hola Dori, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí una vez más en mi canal? Muy feliz chicos, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Estoy aquí acompañando a la chica Jal Guerrero. Bueno, pues les vamos a explicar aquí cómo va a estar la dinámica, cómo va a estar el meneo aquí con este video porque pues como ya les comenté, mi hermana fue la que me ayudó a juntar todas las preguntas. Ella hizo una publicación en su Facebook para... Sí, yo también lo hice pero ella apuntó la mayoría de las preguntas, entonces a ver, ¿les quieres explicar un poco sobre cómo va a ser la dinámica? Sí. Mi hermana publicó en su perfil de Facebook para que la apoyaran a realizar alguna de estas preguntas. Hay que realizarle preguntas con únicamente respuesta sí o no. Ella tiene que responder en cinco minutos, chicos, y no castigo. ¿Ustedes creen que lo vayan a lograr? ¿Sí o no? Dios mío, qué nervios. En dado caso de que yo no llegue a cumplir con el tiempo, que son los cinco minutos, pues ustedes me van a poner un reto, me los escriben aquí abajito como ya saben. Ustedes ahí déjenme todos sus comentarios. No sé, yo no tengo ni idea ni tampoco les quiero dar ideas a ustedes porque no quiero que me pongan a hacer cosas muy locas. No se pasen, no se van a pasar conmigo. Más emocionante de todo, chicos, que ella tiene noción de esas preguntas, más no está segura de lo que le vaya yo a preguntar. Algunas, algunas. Algunas nada más. Emocionante de este concurso son los gestos, las preguntas, cómo ella vaya a reaccionar. Y qué tipo de preguntas vayan a hacer. Así es, así es que preparen. Bueno, pues amigos, antes de iniciar este video, voy a mandarles unos saluditos. Saludos para IC-420. Saludos para Andrés Alexander. También un saludo muy especial para Carlos Cabrera. Por último, para Gilder Barajas. Bueno, amigos, sin más preámbulos, creo que ya vamos a dar inicio con el video. No, sin antes recordarles que tienen que pasar a suscribirse aquí abajito en el botón rojo. No olviden que es muy importante también activar la campanita de las notificaciones para que ustedes sean las primeras personas en recibir un mensaje de que yo estoy subiendo un video nuevo a mi canal. Bueno, pues, como ya les dije, aquí mi hermana me va a estar apoyando con las preguntas. Ella me las va a estar diciendo en lo que yo las tengo que estar respondiendo rápidamente, que no me vaya a comer el tiempo, porque como les digo, no quiero hacer ninguna locura. No sé qué es lo que me vayan a poner ustedes. Ay, no tengo muchos nervios. Así es esto. Y pues tenemos que comenzar. ¿Hermana, estás lista? Claro, comenzamos. ¿Listos? Corre el cronómetro. ¡Vas! ¿Eres feliz? Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Eres buena amiga? Sí. ¿Comes verduras? Sí. ¿Te gusta el agua? Sí. ¿Usas bikini? No. ¿Dormes sin ropa? No. ¿Te gusta el deporte? Sí. ¿Has probado algo? Sí. ¿Has ejercicio? Sí. ¿Vas a misa los domingos? No. ¿Te gusta el picante? Sí. ¿Te apesta los pies? Sí. ¿Te bañas diario? No. ¿Eres virgen? Sí. ¿Ayudas a la gente? Sí. ¿Prestas tu ropa? Sí. ¿Eres cachota? Sí. ¿Usas tanga? Sí. ¿Usas pursing? No. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Eres femenina? Sí. ¿Te gusta el relajo? Sí. ¿Te gusta el peligro? Sí. ¿Desayunas en casa? No. ¿Sabes manejar? Sí. ¿Te gusta la tambora? Sí. ¿Te has hecho popó? ¡No! Sí. ¿Te has hecho el transporte urbano? Sí. ¿Amas a tus hermanos? Sí. ¿Has sentido envidia? Sí. ¿Te gusta el dinero? Sí. ¿Tienes muchas amigas? No. ¿Eres pedorra? Sí. ¿Estás loca? Sí. ¿Te lavas los dientes diarios? Sí. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Te comes los mocos? ¡No! ¿Crees en Dios? Sí. ¿Eres católica? Sí. ¿Has hecho piqui en la calle? No. ¿Echas mentiras? Sí. ¿Te gusta bailar banda? Sí. ¿Eres fiel? Sí. ¿Te has emborrachado? Sí. ¿Te cae bien tu suegra? Sí. ¿Has abortado? No. ¿Eres celosa? Sí. ¿Hablas inglés? Sí. ¿Te gustan los americanos? Sí. ¿Te has traicionado a algún amigo? Sí. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Te come las uñas? No. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Estás orgullosa de ser mazatleca? ¡Sí! ¿Lo has hecho en el coche? No. ¿Cocinas? Sí. ¿Te gusta viajar? Sí. ¿Te has robado? No. ¿Te gusta México? Sí. ¿Eres cariñosa? Sí. ¿Gritas? Sí. ¿Te gustan las sociedades? Sí. ¿Sabes de política? No. ¿Crees en el amor? Sí. ¿Corres? No. ¿Eres fresa? No. ¿Cañeras al próximo? Sí. ¿Te gusta el rancho? Sí. ¿Dormirías con una serpiente? ¡No! ¿Comes mucho? Sí. ¿Eres compradora compulsiva? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Has golpeado? Sí. ¿Te gusta el rock? Sí. ¿Usas moto? No. ¿Sabes nadar? Sí. ¿Te gusta la cebolla? ¡Sí! ¿Estás embarazada? No. ¿Has besado a una mujer? No. ¿Respetas a tus padres? Sí. ¿Besas rico? Sí. ¿Te gusta el cabello largo? Sí. ¿Montas a caballo? No. ¿Eres generosa? Sí. ¿Te gusta caminar? Sí. ¿Has pedido prestado? Sí. ¿Eres mexicana? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Sabes nadar? Sí. ¿Usas la patineta? No. ¿Te huele la caca? Sí. ¿Ores algún youtuber? No. ¿Eres ágil? Sí. ¿Te gusta la matemática? Sí. ¿Sabes química? No. ¿Eres protectora? Sí. ¿Te gusta perrear? Sí. ¿Te raparías por un millón de pesos? Sí. ¿Tú te hagas? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Gracias a mi hermana que me ayudó muchísimo porque sí se apuró, se apuró bastante en hacerme las preguntas y pues ya está respondiendo, respondiendo que todo se viera fluido para que saliera bien y pues sí, estoy muy pero muy muy contenta, espero que les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse a mi canal, es muy pero muy importante como ya se los he dicho y dejarme todos sus comentarios, activar la campanita de las notificaciones, ¿verdad hermana? Claro que sí, muchas gracias por habernos acompañado una vez más a un video más como pueden ver, reto superado chicos Un fuerte abrazo desde la ciudad de Mazatlán, los queremos mucho Y recuerden que todo está en la actitud y que una sonrisa te abre todas las puertas Así que ¡Buena Vibra!